¿Qué es el uso del Poder Ejecutivo que establece la ley que impone la ley? Primero, la falta de institucionalidad. Segundo, yo pienso que también hubo una época en que los ayuntamientos no actuaban para crear confianza, no había confianza en la municipalidad en algunos sectores. Yo creo que la situación de demanda de desarrollo de la ciudadanía ha llevado a un clima propicio, tanto como los que gobiernan, en el caso de nuestro, tenemos una ascendencia, una base de aceptación de los municipios, como el doctor Peña Gómez, que fue un líder municipal. Y después, la falta de institucionalidad en la revisión de la ejecución para entregar el dinero que estaba en paso casi de conseguir, porque ya estamos por sobre el 5% y estamos dispuestos a llegar más. Doña Milagro, a pesar de que se está trabajando con una reforma policial, la mayoría de los ciudadanos dicen sentir lo que se percibe colectivamente es que hay mucha delincuencia en las calles. ¿Qué es lo que ustedes hacen que alteren? Ellos tienen razón, los ciudadanos tienen razón. Y eso, al empezarlo y ustedes repetirlo, contribuye a crear presión para que nos demos cuenta de que el proceso hay que acelerarlo, entregarnos todos a este tipo de trabajo. Y siento que en estos días vamos a recibir una gran información, porque también hay que decirnos a todos nosotros en qué consiste la reforma. Para poder saber si está haciendo lo que está haciendo. Entonces yo creo que en ese sentido, el gobierno va a adelantar procesos y va a informar a la comunidad para participar todos en ese proceso de reformación. Porque no hay quien transforme, la policía solo, es todo junto, es nuestro ejercicio. Doña Milagro, habla de acelerar procesos. ¿Usted entiende que se deberían tomar otras medidas para fines de... Y mira, ayer, en un programa muy visto de una dama que trabaja los lunes, bueno, yo voy a decir que Alicia Ortega, presentaron unos sistemas de calificación de los vehículos. Y de cómo lo han conseguido hacer en alguna provincia de manera total. Yo me di cuenta que la información de todo lo que se ha hecho, inclusive que viene desde el pasado, lo que estamos haciendo a otros. Ahora, son elementos fundamentales para desarrollar una verdadera alerta ciudadana y sentir que vale la pena que todos sigamos embursando la transformación de la policía. En eso, usted después lo conoció. Doña Milagro, pero pareciera que ahora mismo el principal problema está a lo interno, con estas muertes, la persona tiene miedo. Usted también pone en el tren gubernamental. Dígame una cosa. Yo, porque aquí como que la gente, el presidente decía que había que volver a ver a Google. Para ver en el pasado. Los tres casos, ¿están impunes o están siendo investigados por la justicia? Una pregunta. ¿Qué cree que se necesita? Lo está investigando la justicia. Y ya hay algunos casos que están, la gente está sometida a los tribunales. Entonces, en ese sentido, yo pienso que aunque no es lo que queremos que la gente se muera, después de que la gente se murió, hay una talla. Lo que queremos es justicia oportuna, que no se nos pasen los años y los años y las cosas no se averigüen. Y ahí sabemos qué pasó con David. Y ahí sabemos qué pasó con Santiago. Entonces, estamos viendo cosas parecidas, pero muy diferentes. Y esa diferencia es la que nos alienta a estudiar a ustedes su comunicación, su preocupación, para pasar la información. Y ahora, señores, yo trabajo y les indico el señor. Gracias.